quien como dios nadie como dios queridos hermanos reciban un saludo en el sagrado corazón de jesús un día más de poder compartir meditar la lectura del evangelio vamos a disponer nuestros corazones iniciando con una oración en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén padre celestial te agradecemos por el don de la vida gracias por tu infinita bondad por tu infinita misericordia gracias por tu amor gracias por tu hijo nuestro señor y salvador jesucristo señor jesús gracias por tu bendita palabra señor que es viva y eficaz el día de hoy señor háblanos a través de tu palabra protégenos y sellanos con el poder de tu nombre de tu sangre señor nuestras nuestras vidas nuestras pertenencias todo lo que es nuestro señor envía amado jesús al espíritu santo nuestros corazones para que ilumine nuestra mente y todo mi ser para que la palabra de dios se haga vida en nosotros dulce huésped de nuestra alma ven a nuestro corazón oh luz santísima llena lo más profundo de nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor ven por medio del corazón inmaculado de nuestra madre la santísima virgen maría ven espíritu santo ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de maría tu amadísima esposa ven espíritu santo ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de maría tu amadísima esposa ven espíritu santo ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de maría tu amadísima esposa amén del evangelio según san mateo capítulo 8 versículo 28 al 34 al llegar a la otra orilla a la región de los gadarenos salieron a su encuentro de entre los sepulcros dos endemoniados eran tan agresivos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino y se pusieron a gritar que tenemos nosotros que ver contigo hijo de dios has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo a cierta distancia de allí había una gran cantidad de cerdos buscando alimento y los endemoniados le rogaban a jesús si nos expulsas envíanos a los cerdos jesús les dijo vayan ellos salieron y se metieron en los cerdos de pronto todos los cerdos se lanzaron al lago por el barranco y murieron ahogados los que estaban cuidando los cerdos huyeron a la ciudad y lo contaron todo incluso lo de los endemoniados toda la ciudad salió al encuentro de jesús y cuando lo vieron le rogaron que se fuera de su territorio palabra del señor gloria a ti señor jesús en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén quien como dios nadie como dios podemos hacer un pequeño recuento de lo que hemos leído y escuchado vemos que jesús va a un lugar y se encuentra con dos endemoniados y estos endemoniados le dicen que tenemos nosotros contigo hijo de dios que has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo luego a una cierta distancia van a ver una cantidad de cerdos y los demonios le rogaban a jesús que que los expulsara ahí a esos cerdos y jesús le dijo vayan y ellos salieron se metieron en los cerdos y estos cerdos se fueron al lago se tiraron y murieron ahogados luego la gente que estaba ahí comenzó a contar todo lo que había sucedido y esta gente vieron y le rogaron que se fuera de su territorio nuestro señor efesios capítulo 6 versículo 12 nos dice que la lucha no es contra hombres de carne y huesos sino contra espíritus podemos ver este evangelio como la presencia de nuestro señor en un territorio extranjero y estos hombres endemoniados los espíritus reconocen a jesús como hijo de dios y nuestro señor pues va a ser un exorcismo y los va a liberar a estos hombres que estaban poseídos por aquellos espíritus y hoy en día quizás hay muchas personas que tienen o están oprimidas por el demonio quizás muchas personas porque han practicado prácticas de nueva era como el yoga o brujería entre tantas prácticas que hacen que la persona se contamine con espíritus creyendo que eso lo va a liberar lo va a sanar y terminan contaminándose más de lo que quizás ya estaban padeciendo y terminan contaminándose con con muchos espíritus pero el señor nos dice no que que tan solo con su presencia pues todos esos espíritus salen corriendo porque nuestro señor es dios inclusive ellos reconocen ellos reconocen a nuestro señor jesús como hijo de dios puede haber muchas personas que no reconocen a jesús como hijo de dios cambio los espíritus reconocen esos espíritus inmundos reconocen que jesús es hijo de dios y es que nosotros como cristianos porque porque somos cristianos porque creemos que cristo es dios creemos que cristo es dios y hay muchos creyentes que no son cristianos como los musulmanes ala para ellos es nuestro dios pero de cristo cristo para ellos es tan solo un profeta más o de los judíos ya ve es el mismo dios que nosotros pero cristo para ellos es un hombre más de la historia en cambio para nosotros cristo es dios y porque creemos que cristo es dios porque por dos cosas primero porque él lo dijo y segundo porque él lo demostró y lo demostró con sus milagros lo primero cristo dijo yo no soy de este mundo antes que el mundo existiera existía yo el padre y yo somos uno solo somos la misma cosa cristo dijo muchas muchas veces que era dios y cristo afirmó que él era dios y como segundo lo demostró con sus obras con sus milagros pues nadie puede hacer milagros más que dios y cristo demostró hacer muchos milagros y que es un milagro es un rompimiento en las leyes de la naturaleza es un rompimiento en las leyes de la naturaleza y el único que puede romper las leyes de la naturaleza es el autor el autor que es dios el hombre no puede pero dios si lo puede porque él es el autor si en un milagro pues hay un rompimiento de la naturaleza es porque ahí está la mano de dios es porque ahí está el dedo de dios y cuando los hombres han hecho milagros pero en nombre de dios como san pedro cuando ve al paralítico y le dice pues levántate en nombre de jesús nazareno y el paralítico se levanta y comienza a caminar pero en nombre de jesús y jesús nuestro señor pues él hacía los milagros en nombre propio porque él le decía al viento detente y el viento se calmaba jesús le decía al mar yo te lo digo cálmate y el mar se calmaba cristo le dice al muerto yo te lo digo levántate y el muerto se levantaba cristo afirmó que él era dios y demostró con sus obras que él era dios entonces podemos ver que nuestro señor es dios todopoderoso que jesús es hijo de dios y que él puede liberarnos de todas las cosas que que estamos pasando en estos momentos de todas las dificultades tenemos que buscarlo porque con cristo podemos todo y sin él no podemos nada es cristo quien nos da la fuerza para salir adelante de ir y buscar en su corazón que él es la fuente la fuente del amor que él nos liberará de todas las cosas que que estamos pasando vamos a a terminar esta lectio con una oración en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor jesús gracias por tu palabra que es viva y eficaz gracias amado jesús porque contigo lo podemos todo tú eres quien nos sana quien nos libera de todo lo malo señor depositamos nuestras vidas en tu corazón señor creemos en tu poder señor bendice nuestras vidas bendice la vida de nuestros familiares si hay alguno que esté pasando alguna dificultad señor tócalo señor inunda de tu amor señor su vida para que sea liberado amado jesús madre santísima cúrenos con tu manto inmaculado te entregamos esta rosa señora consagrándote esta lectión dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y después de dios nadie como maría que tengan un santo y bendecido día gracias 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 gracias